Con 23 años se reivindica, con 23 años usted puede obtener el perdón después de haber dejado tantas víctimas en el mundo. Moralmente no está bien, son muchas las víctimas, las víctimas del cartel de Medellín pasan de 50 mil muertos, pero se trató de una guerra contra los Estados Unidos y la extradición. Usted está mencionando a Gabriel García Márquez, al Nobel de Literatura, ¿qué tipo de vinculación pudo haber tenido él con el narcotráfico? El que conecta a Pablo Escobar con el Nobel de Literatura es el M-19, porque el Nobel de Literatura es un hombre más allegado al movimiento M-19 de un grupo guerrillero colombiano. Vivo Play, realmente te conecta.